La contaminación ambiental por residuos en el mundo van a muerto. En el movimiento ambientalista colombiano queremos invitarte a ser parte de la solución y no del problema. Digamos no al uso de bolsas plásticas. Podemos utilizar esta práctica bolsa ecológica a la hora de hacer nuestras compras. ¡Viva el planeta! ¡Gracias!